Ok, ok, a ver si todo el mundo ¡Eso es mi estómago! Sí, compadre, ya Oye, no sé Siento la digestión mucho mejor ¡Qué bacán, chico! ¡Jarabé para inscribir! Ale, ese jarabito no tiene nada de milagroso Yo lo sé Pero mira lo que sucede cuando ven desesperanza Y sabes una cosa, Gilberto Me acabo de dar cuenta del potencial de todo esto Papá de Charo Bien, se puede decir que sí, que está bien Ah, entonces lo curaste Ah, más o menos, sí Sí, sí, sí Es que tienes unas manos maravillosas ¿Qué tú dices, mami? Me consta que tienes unas manos maravillosas, papi Ay, no, repíteme eso No deberíamos hacer esto, Alejito ¿Por qué? Creo que no es honesto Para haber sido un mercachifre tienes demasiados escrúpulos Yo no he sido mercachifre He sido comerciante itinerante de movilidad sostenida que es diferente Vendía chucherías que tenías en una maleta Esto va a ser mucho mejor negocio Trae pa' acá Aló, aló Llegó la solución a todos los males Por fin en el Perú El fabuloso tónico del doctor Cabrera Sigue, 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 sigue No, 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 yo no Oye, sigue, somos socios o no Dale, va El fabuloso tónico del doctor Cabrera ¡Qué locura todo! Caspa, seborrea, alitoso, angina de pecho, pie de atleta, colon irritable, varices, hongos, rasca, rasca, todo tipo de enfermedades A ver, me, me pasa, me pasa, no, me Muy bueno con la próstata ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? ¡Él es el mano santa! ¿Qué significa esto? Doctor, los muchachos están agradecidos por su jarabito milagroso ¿Qué jarabito milagroso? Yo solamente te di un jarabe para ratos Jarabe milagroso No, esto ha ido, esto ha ido demasiado lejos Por favor, vuelvan a su casa Yo no soy ningún curandero, aquí no hay ningún milagro ¡Viva el doctor! ¡Viva, que viva, que viva! No les rompa la ilusión Yo no voy a ser parte de esta farsa ¡Qué farsa! Esto es real, usted ha hecho feliz a toda esta gente ¡Es el efecto placebo! Ellos creen que se siente bien porque se han tomado un jarabe Pero en realidad cuando... Si funciona, funciona ¡Ay, doctor! ¡Cuidado! ¡Doctor! ¡Que Dios lo bendiga, doctor! ¡Que Dios lo bendiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, no, no, no ¡Sí, sí, sí, doctor! ¡Ay, qué lindo le queda, doctor! ¡Ay, qué lindo! ¡Aleluya, doctor! ¡Aleluya, doctor! Yo sufría de los meniscos Me dolía tanto que ya no podía caminar ¡Aleluya! Tenía los huesos entumecidos ¿Y después de tomar el jarabito? Ahora ya no me duele nada ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira, doctor! Por Dios, eso no puede ser efecto placebo Yo tenía una toma de pierro, doctor ¡Mire mi garganta ahora! Está sanita Oye, oye, oye ¿Ya ha estado tomando? Solo su jarabito, doctor ¿Cuántos jarabitos se ha tomado? Cinco ¡Cinco! Este hombre está ebrio ¿Qué a usted le ha puesto a ese jarabito, don Alejandro? ¿Y se puede saber que tiene este jarabito? Pero si usted mismo me lo dio, doctor Esto tiene espectorante para la tos Pero si es puro alcohol Bueno, para que alcance tuvimos que diluirlo un poquito con la fórmula de Gilbert Diluirlo un poquito en la fórmula de Gilbert ¿John qué? Yo solo fui víctima de las circunstancias La idea se le ocurrió a él Uy, no seas cobarde ¿John qué? Se hizo jarabito milagroso Con razón están tan felices ¿Y es pecado la felicidad? ¿Y qué va a pasar cuando se les termine el efecto? Nos van a comprar más Uy, usted no tiene moral, ¿eh? Doctor, toda esa gente ha vuelto a sonreír después de años Se sienten jóvenes, se han olvidado de todas sus dolencias Y por si fuera poco, lo aman a usted Pero no están sanos de verdad Es solo una sensación de bienestar Y no es eso suficiente, doctor No les quite la ilusión, por favor No, 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 tranquilo, tranquilo Bajenle el nivel de alcohol Le he prometido Permiso 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 Gracias 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 Adiós Adiós Sí, sí, aleluya Chao, doctor Pensé que se iba a molestar más Pero, dime Bajarle el jonquecito No sé Creo que nadie lo va a comprar No, no te preocupes, Gilberto Se me acaba de ocurrir algo para enganchar a la gente Oye, Alejito ¿Tú crees que esto funcione? Claro, pues, Gilberto Ya no se trata solo del jarabito Ahora, vendemos un nuevo estilo de vida Buenas 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 Yo soy nuevo en el barrio Aquí nadie Nadie, nadie me conoce Pero Me gustaría Me gustaría probar ese Jarabe milagroso que están vendiendo Ah, claro, padre Digo Hombre desconocido ¿Sabía usted que además de cuidar de su salud El biojarabito live se lo puede volver millonario? Sí, sí, sí Pero no me interesa Yo solo quiero Yo solo quiero Recuperar mi vitalidad Ya no soy tan joven Pero mire usted a toda esa gente feliz Se unieron a la familia del jarabito Y ahora viajan por el mundo Para eso Solo tiene que comprar el paquete premio Del biojarabito ¿No es cierto? Así es ¿Y qué es lo que trae el paquete premio? Fíjese usted Mire para acá No solo uno Sino trae dos frascos del jarabito Esto que está aquí es la super cucharita expendedora Adentro está el folleto interactivo de instrucciones Y por si esto fuera poco Le regalamos un pin en forma de flor ¿Qué le parece? Yo solo quiero Probar esa medicina maravillosa Parece que no he entendido Usted se matricula Y por cada veinte personas que recomiende Recibe una comisión Y así cada una de esas personas Se las vende a otras veinte más Y usted se vuelve millonario Y cuidado Aquí está el cheque que usted puede recibir cada mes ¿Me van a vender el jarabe, sí o no? Sí, claro Mil dólares el paquete premium ¡Mil dólares! Y viene con su pin de regalo ¡Oiga! ¡Oiga! Creo que tu sistema no funciona ¿De dónde dices que sacaste esta idea? De una estafa que me hicieron por correspondencia Y arriba Desde la estafa que te pasa 16 ¡Miloh 2 Z